Bien, volvamos a la quinta y última parte de esta complicada, tortuosa, bastante tensa transformación de Megatron Masterpiece 36 Y es que es así, si no quieres romper tu figura que te costó mucha mucha plata, mucho mucho dinero Tienes que hacerlo según el manual y en algunas partes como el tema de los paneles de la culata o de la cacha de la pistola Van a tener que ser muy intuitivos y en otras partes, otras pequeñas partes, que no te lo dice el manual Pero al momento, sin eventualidades, no se me ha rajado nada, no se me ha roto nada Así que, bueno, sigamos con lo que resta de la transformación ya en la parte final Tenemos acá el alojamiento del gatillo y tenemos la parte lateral de la pistola, que es lo que falta Me parece que esto acá se tiene que desplegar En el manual dice, vamos a ver si lo encontramos Sí, sí dice, pero no dice cómo desplegarlo No dice cómo desplegar esta parte, pero asumo que simplemente se tiene que jalar y ya Acá hay un pequeño engarce para que encaje perfectamente No lo transformen muchas veces, esto es plástico Si es que lo hacen muchas veces, el engarce se va a desgastar y muy probablemente que ya no quede como debería quedar alineado en un inicio Y si no, comprense dos, uno para tenerlo transformado y otro para tenerlo en modalidad robot Yo no tengo tanta plata, así que esta será la veintiúnica vez que creo que lo voy a transformar Y después solamente lo voy a tener en modalidad robot Creo que es más práctico Bien, ahora se tiene que plegar y subir completamente los dos paneles laterales No te dice muy bien cómo, pero creo que es algo no tan complicado Lo colocamos así Ahí está Hay un pin Hay un pin acá Que encaja con este puerto que está acá En el otro lado también igual Acá hay un puerto Vamos a ver si lo logramos sin encajar Y aparentemente no lo logramos hacer encajar Dios Acá hay un Acá hay un pequeño Ajá Esto se pliega Si no, no va a encajar perfectamente Esto estaba así Todo así Si está así en esta posición No va a ingresar el pin Así que tienen que plegarlo Y ahora sí Me parece que ya encaja el pin Muy bien Muy bien Ahora solamente tiene que En la parte contralateral Plegarlo completamente A ver Ahí está Así es No es tan fácil muchachos La vida no es fácil La vida no es sencilla Para los coleccionistas de Transformers Bien En teoría debería de poder Ahí está Ya está Solamente se requería un poquito de Un poquitito de fuerza Un poquitito No mucha No para que lo rompa A ver Ahí está Y ya está La tortura De Shakira Ahí está Listo Y ya está Por fin Ah Salió esto Por fin La pieza maestra Ah El gatillo Por fin Está ensamblado Cuando lo tratas de ensamblar demasiado Se salen algunas partes Como por ejemplo Que acaba de saltar esto Así que tenemos que ser Muy cuidadosos En colocar las cosas Como se debe Y no se tiene que forzar demasiado Debería de ser un poco más sólido En modalidad de arma Pero Me parece que han sacrificado Algunas cosas Para darle El show Accurate En modo robot No sé si lo pronuncie bien Disculpenme Mi alemán Acá colocamos esto De nuevo Esta parte está media Parece que van a tener problemas Con esto Y ya está Ahora Los accesorios Los accesorios Vamos a dejar esto acá Vamos a dejarlo esto acá Vamos a ponerlo acá Y vamos a ir con los accesorios El culatín Y el silenciador Que dicen que Deje hasta El cañón A la primera puesta Veamos Primero vamos a colocar El silenciador Se coloca por este lado Está suelto No me ha ofrecido Mucha resistencia ahorita A menos que se tenga Que se tenga que colocar De otra forma Que no creo Acá dice que solamente Se tiene que Colocar Impulsando En el interior Inclusive Tiene la forma De la mira Así que vamos Ya está Aunque se queda suelto Se queda suelto Muchachos Algunos dicen Que le queda Demasiado apretado En mi caso Me queda sueltote Como bolsillo Que payaso Si saben A lo que me refiero Pues no A menos que esto Tenga alguna clase De truco Para poder colocarlo En mi caso Chicos Me queda Se cae Se cae A ver Vamos a ver Si aquí hay algo Que nos indique Aja Acá refiere Que tiene algo Se coloca En esta dirección Y en la punta Hay algo Que no sé Que rayos Es porque está En japonés Maldita sea Pero vamos a ver Si Estoy agarrando A ver si Examinando A ver si Hay una especie De mecanismo Y no hay Ningún mecanismo Acá tenemos Un mecanismo Pero es para Me imagino Colocarlo en modo cañón O sea Cuando estaba En modo robot Y acá Tenemos Se abre De repente Haciendo esto De repente Girándolo A ver De nuevo Colocamos Ah Así era la cosa Muy bien Ahora sí Quedó Quedó Con su silenciador Muy bien Es grandote Es realmente Grandote Parece que para Sacarlo y colocarlo Se tiene que girar El tonel Para no colocarlo A demasiada presión De nuevo Lo giro Y Y no sale Lo giro Y no sale Creo que ya quedó Lo giro Y sale Lo giro Y sale Bien Parece que tenemos Un pequeño problema Aquí Houston Ya lo veremos En un momento Primero colocamos El accesorio Bien Ya colocamos El silenciador Ahora el culatín Ufff El culatín A ver Acá tenemos Un puerto Que es perfectamente Compatible Con Este pin De entrada Solamente lo colocamos Y Y no entra ¿Por qué? ¿Por qué? Es que creo que lo coloqué Al revés Ahora sí A ver No, no lo coloco Al revés A ver De nuevo Supuestamente Debería colocarse De una forma Semicircular Esto Para que encaje Perfectamente Pero no O de repente Es aquí Al revés Y yo me estoy Matando Colocarlo De una manera Que no es Así es Y por fin Señores Completo Nuestro Nuestra Luger P99 ¿Será? ¿Así es El arma? No recuerdo Pero completamente Armado Cuatro partes De 20 minutos 80 minutos Más una parte De 10 minutos 90 minutos Para poder Armar El modo Arma De Megatron ¿Se siente genial? Se siente genial Se siente como Una pistola real No se siente Como una pistola real En algún momento He tenido una pistola real Y no se siente Como una pistola real Pero las proporciones Son Digamos Aceptables Son más que aceptables Hubiera sido excelente Que la mira Hubiese sido De verdad Una mira Pero bueno No se puede pedir Todo en la vida Así que Señores Servidos están Esta ha sido La transformación De el Megatron Masterpiece MP36 En una Luger P99 Es una transformación Muy 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 Compleja Así que Tendrán que armarse Con mucha paciencia Y Paciencia Y sobre todo Delicadeza Es algo Es algo Medio Contraproducente Decir eso En un arma Pero Que les puedo decir Es un masterpiece Muy delicado Muy delicado Es muy bonito Cuando ya está Completamente Transformado Se los puedo asegurar Es muy hermoso Ya completamente Transformado Inclusive con el culatín Tiene muchos detalles Pero es una pieza De mucho cuidado La única Recomendación Que les haré Será que Tengan esto Todo el tiempo A la mano Cuando estén Transformando A Megatron Si no Van a tener Muchos 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 Problemas Por cierto Esto creo que No se ilumina Así que está Por las puras Bien Eso ha sido todo No tengo más Que decir Ha sido una Más que Más que Complicada Pesada Transformación En realidad Debería ser Este tema De la transformación Divertida Pero a mí Me ha resultado Un poco Complicada Bastante pesada ¿No? El tema De los paneles Me parece Me parece Que Se ha abusado Un poco De los paneles No soy amigo De los paneles Los paneles Lo que ocasionan Es que Al momento Del ensamblaje Tengas problemas Para correlacionar Partes Y si uno De los paneles No encaja bien Todo el resto De la transformación Pues se va al garete ¿No? Entonces Soy más amigo De las transformaciones Por bloques Es decir Donde las piezas Encajan como bloques No como paneles ¿No? Para mí Son transformaciones Mucho más Concretas Son transformaciones Mucho más Más consecuentes Más divertidas También Como un cubo Rubik Un cubo Rubik Son bloques ¿No? Así que Nada Eso es todo Espero que Les haya gustado Este extenso Video De cinco partes Como siempre Les digo Mi pérdida Es su ganancia Y si les gustó Denle like Y si no les gustó Ya saben Quien Les puede Ir a visitar Mentira Esta ha sido Su vida en bits O mejor dicho Perdón Mi vida en bits Muchas gracias Hasta un próximo unpacking O revisión De algo que compre Hasta luego